Hola, soy la Doctora Noa. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Vienes por una limpieza de oídos? Limpieza y masaje. Perfecto, con mucho gusto. Entonces, primero, tienes dolor de oídos? No? Ok, enrojecimiento? Perfecto. ¿Y sientes que están muy sucios? Te pican? ¿Tienes dificultades escuchando? Ok, perfecto. ¿Tienes alguna alergia a algún producto? Todo bien, perfecto. Tengo todo lo necesario entonces, y podemos comenzar, pero... Antes de poder hacer la limpieza, te advierto que necesito revisar tus orejitas, solo para estar segura si todo está en buenas condiciones. Luego de eso podemos hacer la limpieza y luego el masajito, ok? Ok, entonces primero me voy a poner mis guantecitos, nuevecitos de paquete por supuesto. Hoy tuve suerte y pude ponerme este muy fácilmente. Y el otro para mi mano izquierda. Listo, entonces tengo aquí varios aparatitos que sirven para extraer la cera, pero utilizaré este primero para revisar solamente, ok? Quédate quieto... Y relájate, que simplemente voy a mirar aquí, que se hace raspe... Suena un poco, pero déjame saber si te duele, ok? Ok, bien. Un poco acá... Dejame revisar con mi itema también. A ver si hay embojecimiento. A ver si hay embojecimiento. Ok, todo bien? Al menos la orejita derecha está muy bien. Y... Vamos a revisar entonces ahora la orejita izquierda. Por acá. Suavemente, con cuidado. ¿Duele? No? Ok, perfecto. Ok. Creo que está todo bien. Vamos a revisar ahora con mi luz. Eso es. Ok, todo bien. Ahora sí, podemos continuar con la extracción de cera, limpieza y masaje. Lo primero creo que voy a hacer es poner unas gotitas para soltar la cera, ok? Solamente voy a poner algunas. Con tres o cuatro será suficiente. Acá. Uno. Dos. Tres. Perfecto. Vamos con el otro oído. Uno. Dos. Tres. Lista. Decimos que hagan efecto un momento. Y te voy a mostrar. Con este aparatito voy a quitar la cera, ok? Ya debería estar mucho más suelta, aunque si es necesario también utilizaremos este de acá. Aunque no lo creo, no tenías demasiada suciedad ni nada, así que no debes preocuparte. Ok. Recuerda, si te sientes incómodo, si sientes dolor, solo déjame saber. Perfecto. Partamos entonces limpiando la oreja de acá. Un poco más. Voy a retirar todo, no te preocupes. Listo. Listo. ¿No dolió verdad? ¿Se sintió relajante? Me alegro mucho, ok? Ya que lo limpie, vamos ahora por acá. ¿No? Son un poco más, son un poco más, casi saludo. ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Perfecto. Ahora entonces con un algodón, voy a limpiar por la parte de afuera de tus orejas. Esto también servirá para secarlas. Esto se va a sentir fresquito y muy agradable. Déjame limpiar. Para que no se caiga, por acá. Es... 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 Listo. Un poco más de esto. Sin que se caiga, vamos a limpiar por acá. Eso. Un poco más de esto. Un poco más de esto. Ok. Listo. Se sintió bien, verdad? Bien, bien. Ahora si entonces, vamos a comenzar con el masaje de oídos. Lo primero que voy a hacer... ...es usar un poquito de aceite. Este aceite es reparador y muy bueno, así que... ...no debería sentirse demasiado grasoso... ...ni pegajoso. Además, huele muy bien. Mira. Verdad que sí? Listo. Solo relájate y disfruta de este masaje. En tus orejas. En tus orejas. En tus orejas. Seguiremos. En tus orejas. En tus orejas. En tus orejas. En tus orejas. Y ya está. Ok, unas gotitas más. Masajeamos la oreja izquierda, acá. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ok, ya está. Y ya está. Y ya está. Ok. Listo... Te sientes más relajado, verdad? Me alegra mucho. Entonces, lo último que voy a hacer es quitar mis guantes y... utilizar esta hermosa brochita para dar algo así como un masaje más superficial, ya no tanto como en la musculatura sino en la piel. También... Relájate. Voy a... soplar ligeramente. Relájate. 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 Eso. Ok. Y ahora también la otra. 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 La otra.